Un día sin verte yo estaré Porque tu pedido yo calzaré La soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado a mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado a mis sentimientos Y un saludo se va para toda la banda sonidera Sonido Star Wars Sonido Chinos El sonido Misterio Sonido Caribe Y el sonido Sanitario Un día sin verte yo estaré Porque en tu pedido yo casaré La soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado a mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado a mis sentimientos Sonido... Sonido de la belleza Sonido de la raza Sonido de la raza Sonido cañaveral ¡Y el sonido de a la misión! ¡Gracias!